Enrique esconde en el desierto californiano botellas de agua para que así los migrantes clandestinos no perezcan de sed en su camino. Estamos a unos metros del vigilado muro que separa a México de los Estados Unidos. Es en paisajes como este por donde los migrantes clandestinos dan sus primeros pasos en California. Ellos saben que a las 3 de la madrugada pasa un auto por la milla 33 y medio para recogerles, así que se esconden por ahí o por ahí. El peligro se encuentra por todas partes. Serpientes, arañas y temperaturas insostenibles. El desierto se convierte durante el día en un horno de 45 grados que difícilmente se supera sin agua. Por eso la organización de Enrique esconde botellas entre los matorrales. Un gesto que puede salvar vidas. Más de 400 personas mueren de media cada año mientras tratan de llegar de forma clandestina a Estados Unidos. Porque la causa número uno de las miles de personas que han muerto, que son más de 10.000, es falta de agua. Es la causa número uno. Que se mueren en un desierto como este y no tienen agua. Hemos encontrado cuerpos en los cuales hay agua no muy lejos de ahí. Esta ya de por sí peligrosa travesía es todavía más insegura tras la construcción del muro a mediados de los años 90. Más de 600 migrantes sin identificar que murieron a las puertas del sueño americano descansan en el cementerio de la vecina ciudad de Holtville. También se le conoce como el cementerio de los no olvidados o la madre de todas las fosas. Sobre sus sencillas tumbas, unas cruces difunden un mensaje claro. Esta pobre gente, ya sabes, tratando de hacerlo bien y de la mejor manera posible y terminan muertos de esta manera. Sin una familia, sin un funeral, sin un velorio, un homenaje o nada parecido. Simplemente estás en un hoyo cubierto de suciedad en Holtville, California. Así es como termina. Barack Obama alimentó las esperanzas de una reforma migratoria. Pero el proyecto se encuentra ahora en punto muerto. Para Enrique, que es de origen mexicano, es una desilusión ver cómo la política de su país no ha cambiado realmente. Los derechos humanos no tienen fronteras. Realmente necesitamos tratar a las personas con dignidad y respeto y honrar sus culturas y tradiciones. Necesitamos construir más puentes de comunicación con esos países y no muros de separación. Un muro que parece lejos de caer, mientras el gobierno estadounidense continúa enviando refuerzos para vigilar su frontera con México.